...dicado a Luz del Alba con amor. Gracias te doy Padre Santo por este bonito día, feliz de no a Luz del Alba que tú siempre seas la guía, para que juntos vivamos con la mejor armonía, orgulloso no sentimos de Cícaro Ligalía. Nos lo queremos decir en este medio rural, cada quien en su casita feliz se sentirá, llegará seguro, mi hermano, que aquí no trufa el mar, porque estamos protegidos por nuestro Dios celestial. Hay un grupo de personas que hablan nomás por hablar, se la pasan en la calle tratando de difamar, diciendo que es Carolina y que no quiere estafar, cuando aquí todos sabemos que nada de eso es verdad. Y gente que hasta la guardia la mandaron para acá, la llevaron a romando, la quería interrogar, todita la condición se tuvo que disculpar, cuando le dio los papeles vieron que estaba legal. Por eso la conocemos, nadie nos puede negar, que tiene un gran corazón, ella nos va a demostrar, quizá algunos la critican diciendo que ella es macriar, de que no sea regañona, yo se lo voy a explicar, de que ella sea regañona, ponga su raso a pensar, esta es una disciplina que ella nos quiere enseñar, para cuando aquí vivamos todo en comunidad, tanto uno como el otro sepa muy bien respetar. Déjole todo el apoyo, siéndole fiel de verdad, ella nos dio su confianza, no le podemos fallar, y si yo le escogió a ella, le dio fuerza para luchar, fue porque se dio de cuenta que la mujer es en plan. Ya tenemos que decir, que Dios nos va a decir, es más seguro para todas nuestras formas sin faría, tengamos la fe en Dios, que es la mejor garantía, que tendremos nuestras casas, tal como Chávez quería. ¡Gracias hermanito Maita! Y a todas sus objetivas, con su apoyo luz del alba, va para adelante y hacia arriba. ¡Gracias! 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 Y bien ahora irá a la piedra ya con lujo, el que persevera alcanza teniendo la fe en Dios. Nuestro comandante Chávez con la tarea le dejó, al presidente Maduro que su lealtad le brindó. Llegó el momento que todos esperamos con pasión, de mirar el urbanismo, luz del arde en construcción. Nuestra líder comandante, un hercimiento valor, goza de agua, pincelina, y aquí en su favor se va a dar. Gracias yo quiero darle a través de mi cantares, a la doctora Yamaira del apellido Olivares, también Renato Muñoz. En los términos legales apoyaron el proyecto para que fuera más grande. El primer homenaje a la piedra fundacional. Mil gracias ministro, mil gracias de corazón y de amor, los diores del ruido de la agua. Gracias. 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 Gracias.